Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Que aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte No dejaré de quererte Me subí al pino más alto, llorona, ver si te divisaba Me subí al pino más alto, llorona, ver si te divisaba Como el pino era tierno, llorona, ver me llorona, llorona, ver si te divisaba Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Que aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré No dejaré de quererte